ah pues bienvenidos a un capítulo más de obsiders yo soy mario sanjurjo y aquí a mi derecha como siempre mickey muñoz bienvenidos a otro capítulo más con muchas ganas ya tenemos ganas de volver ya pues nada seguir disfrutando del segundo capítulo de esta nueva temporada 1 no lo cogemos con muchísimas ganas con muchísimas ganas porque además esta temporada yo creo que se vienen cosas chulas y va a molar vamos a intentar que esto crezca mucho con vuestra ayuda también eso es y nada como siempre lo decimos a seguir dando apoyo dándonos consejos recomendaciones todo lo que vosotros nos decís parece que no pero nos lo grabamos y lo tenemos luego en cuenta para hacer el resto de gracias a todos también los que os conectáis en tweets como sabéis ahora los los jueves pues intentamos hacer un directo por lo menos vale que hacemos más pues hacemos más pero bueno que nos agradecemos a todos los que os conectáis ya los que no pues oye animados y también queremos agradecer a los pocos oye pues que aparte de apoyarnos tanto con comentarios con pues simplemente darnos la enhorabuena pues os agradecemos que algunos también pues nos apoyáis incluso económicamente para que esto pues crezca lo máximo posible efectivamente pues vamos a presentar a nuestro siguiente invitado efectivamente marco guión bienvenido y nada espero que pases un buen rato con nosotros que seguro que sí muchas gracias pues muchas gracias chicos la verdad que descubrí el podcast de manera random en instagram y dios te dio me suena hiciera mario sanjujo que tuvimos la suerte de compartir poco pero bueno si poco tiempo en el sanse pero bueno fue una buena experiencia y nada encantado de estar aquí compartir pues con mi historia como como la de los demás bueno ahora evidentemente creemos que la historia de marcos es espectacular pero ahora la vamos a conocer mucho mejor como siempre hacemos cuéntanos dónde empezó todos los inicios de dónde eres pues soy de aquí de madrid mis padres viven todavía en el barrio de barrio la concepción pues por destinos de la vida mi hermano empezó a poner la escuela de fútbol hace que está en la lipa en el deportivo de la lipa y bueno pues yo dónde iba a ir a la lipa evidentemente ahí a empezar en estos primeros pasos en el fútbol sin ninguna pretensión y muy jovencito con 14 años si el villarreal se interesa por por mí yo tampoco era un jugador que sí que era un jugador bueno correcto normal pero tampoco era ninguna maravilla o sea o por lo menos bajo mi propia percepción en el villarreal por ejemplo el villarreal sabe lo que hace porque por mí nunca ha venido muy fácil si bueno era cuando el villarreal empezó a hacerla la captación la cantera que tiene hoy en día que empezará van a llevar chicos de fuera y tuvo la oportunidad de ir nosotros no me lo pensé la verdad era una opción 14 años bueno en cada este primero fue el año que el año ya me pierdo un poco pero tengo 34 ahora mismo aires del año del 89 89 pues yo ahí tendría bueno ahí tenía 14 años era infantil de segundo para caer el primero eso y llega allí en la vía rara cada vez el primero una experiencia nueva sinceramente yo cuando aterrizo allí digo ese para mí para que me han traído si es que no soy diferente a los que tenéis a los del pueblo incluso que la vía real en mi equipo había había seis que éramos de fuera si estamos en residencia y fíjate ahora por ejemplo el villarreal que tengo un amigo que tiene un hijo allí en la misma edad que en la que yo estaba tenían como 15 jugadores de fuera o sea hasta la fuente queda de fueras se queda fuera del 11 digamos yo era por ejemplo los criamos de fuera en ese momento como una apuesta del club y al final pues tenías preferencia para jugar evidentemente era una inversión del club pero 14 años y te fueras irte de casa si se hace duro pero bueno sí que verá que el primer año cuando terminó la temporada yo me acuerdo que era curioso porque íbamos pasando uno por uno que nos dijeran si continuamos en los siguientes a tengas contrato pero bueno a esa edad si no vas a jugar evidentemente no vas a estar allí y y justo el compañero que entró delante mía había metido como 25 goles o 30 goles y sale de allí y la habían echado pues claro y entra allí nada y no dice no no si continúa hasta así que para que había la de cabal la temporada ya yendo con el cadete a el campeonato españa aunque no participe sí que me llevaron convocado y tal y bueno ahí empezó un poco la andadura allí y a partir de ahí siete temporadas en el villarreal desde cadete hasta el fútbol profesional fue el sueño de cualquier canterán sí y encima un ejemplo diferente en cuanto a que muchos a lo mejor de cambio a muchos no alguno que ha venido ha dicho que están canteras como la let y la del madrid pues tantos años siete pero nunca en el villarreal nunca nos había dicho que había estado tanta gente está tanto tiempo una persona y para mí el villarreal como el otro día dijimos en el directo es una de las canteras quitando madrid y barça yo diría de las canteras más fuertes de españa porque siempre estamos con mayor rendimiento eso es seguro para mí es un ejemplo es un ejemplo porque además apuestan por los jugadores evidentemente en un clubes como madrid y barça es élite mundial es muy difícil decir que voy a apostar por un jugador y sacarlo y darle minutos y que llegue el villarreal sigue pasando actualmente y este es un modelo que si lo llevas a los números funciona con que te salgan dos jugadores por por año o por cada dos años vendes uno y ya es que has amortizado toda la inversión que has hecho en cantera o como es más no tienes que invertir en un tío y pagarle 15 kilos para que venga a jugar a tu club ya lo tienes valen ahora pues su juez que lo acaban de vender en cuanto a la cantera del villarreal tú crees que hay un vista mucho que con las canteras del madrid barça en cuanto a facilidades que tienes de todo yo creo que o es parecida lo tienen muy bien de hecho el centenario el villarreal fue el año pasado el año la temporada pasada y bueno a los que habíamos estado allí pues nos invitaron de manera general o sea no por y fui allí porque quería ver cómo estaba la residencia y tal y estuve allí pasando el día del centenario aparte del acto en sí y o sea de cuando yo dejé aquello ahora una pasada una pasada o sea yo me acuerdo que la presencia tenía una planta aquello yo estaba como en la época de experimento un poco el club después y ahora es otro rollo se parece un hotel más campos además es una ciudad que se vuelca con el club evidentemente yo me acuerdo cuando él pasaría real y yo decía pero eso dónde está o sea bueno llegar a un niño tampoco tendría mucha cultura de pero claro es un pueblo que no al final es un pueblo que yo pensé que era castellón o que era pero sí sí es un pueblo que ha crecido alrededor del club y he hecho allí pues si el campo creo que cabe entre 30.000 personas igual que entrarán ahora mismo en la ciudad tiene 45 o sea para llenarlo tienes que es curioso tío lo de villarreal yo es que vi el otro día unas imágenes que estaba entrenando el primer equipo y la residencia creo que está al lado de uno de los campos no sí sí son los chavales que están en la residencia los que pueden ver tranquilamente el entrenamiento del primer equipo sí sí de hecho yo me acuerdo cuando yo estaba allí o sea era la habitación en la que dormíamos tú te levantabas y te asomabas y estaban saliendo los jugadores pero a un metro y entrenaban ahí tú desde la cama lo podías ver entrenar y quiénes estaban cada que tú recordar cuando el año que yo llego fue el año que el villarreal firma y hace un equipo así un poco ya que empieza a meter algo dinero firma a sony anderson firma josemari firma a roger no se recordáis un zurdo muy igual ya que soy muy jóvenes pero bueno empieza a atraer gente ya el año siguiente da un salto y ya es cuando viene riquelme forland tú ha visto a todos esos desde la residencia me acuerda vamos de ver entrenamientos yo estaba en la residencia y se ha desgaseado de la barandilla y verlos entrenar riquelme era un espectáculo si se ponía a sacar córner si las tiradas los tiraba directos ya se notaba diferencias al resto sí porque es un jugador bueno es que no lo voy a descubrir yo pero pero jugaba como como andando pero es que marcaba el ritmo del entrenamiento del partido veías otros que se esforzaban el triple y decía si es que no lo mismo es que otro andando sea un golpeo un muy muy bueno muy bueno lo que hablábamos del talento del talento forlán cazorla bueno ya vamos a tocar la razón la compra y entrenamientos ya bueno ya cuando fui subiendo claro pero yo sí que va que hay progresé más rápido bastante rápido voy al segundo año en cadete ya pues que me acuerdo a raíz de un torneo que jugamos en en barcelona estaba el seleccionado sus 16 y me convocó a la siguiente y ya entre un poco en la rueda de la selección entonces el club al final también refuerza eso y te da un poco más de oportunidades bueno pero eso va todo en sintonía si eso está rindiendo bien en tu club por eso vas a la selección y no si se retroalimenta un poco todo por ejemplo activo que tú estás siendo rascada siendo cadete segundo ya me subían al juvenil nacional que yo me acuerdo que yo iba al juvenil nacional y había partidos que acaba y decía es que no sepa que me han subido si es que no toca el balón porque el ritmo es diferente tal pero claro eso es una etapa de formación después ya juvenil de primer año división de honor dos años en división de honor ya juan de tercero villarreal c en tercera juveniles ya estuviste adelantado juvenil c juvenil de tercer año ya estuve en el villarreal c o sea ya no toque la el juvenil a y a esa temporada ya a mitad de temporada me suben al es la segunda vez que fue el año en el que el día real vez se salva en segunda vez y el año sigue hace un proyecto muy muy bueno y ya siendo amateurs de primer año ya ascendemos a segunda división a asciendes a segunda en tu primer año de hacer en primer año es que claro estás digamos una trayectoria no como marcan los cánones sino año a año una trayectoria de si ella no dices oye estás consiguiendo muchas cosas si fue ser que se van dando las cosas al final bueno usted estás en un sitio rinde está te suben va el equipo funciona y después ya claro hago dos a tres años en el villarreal b pero en segunda división ahora dices el día real de sí pero segunda división claro es que fuera fue profesional los dos últimos como capitán del equipo al final no deja de llevar siete años y siete años o sea que siempre por por edad aunque tenga un añito menos en el filial si todo es yendo a selección española porque hay selección española claro iba a ser en español fue sub 16 fui que bueno que ahí no hay torneo como tal o por lo menos aquí no había torneo como tal fui a varias convocatorias entrenamientos después llega a su 17 ahí sí que voy voy al preeuropeo y al europeo que quedamos terceros en el europeo después sub 19 no voy no voy y después llega a su 20 y fue el año en el que ascendemos con el villarreal b a la segunda que contra el jaén allí en la última en el último playoff era tres eliminatorias en el último y en él y me acuerdo bien justo cuando iba a ser el playoff hay una convocatoria de la selección española sub 20 pero era una selección un poco rara porque ibas a jugar los juegos olímpicos del mediterráneo o sea no se llaman olímpicos son los juegos del mediterráneo que juegan los países y ahí me convocan porque va a la selección pero hay un acuerdo pues que en fútbol van todas las sub 20 o sea no va a su 23 ni absoluta y ahí me convocan pero estaba jugando el pliego entonces el villarreal le dice a la selección oye déjanoslo cuando acaba el peor se une a la convocatoria y me acuerdo que jugamos en jaén y esa noche ascendemos y ahí ya me coge un taxi y me lleva a las rozas no celebra no celebra nada nada más que me lleva mejor del traje colgado porque quieren traje cuando vas a las convocatoria de la selección y acaba el partido y claro y yo me puse el traje me tiré en el taxi taxi de madrid-ja en esa misma noche de hecho de hecho tengo un acuerdo de yo creo yo lo achaco al estrés del estrés y del partido de bonas y no dejar de tener 19 años de 20 años me acuerdo que durante el trayecto estaba exhausto o sea yo creo que estaba está deshidratado y tratar y te me acuerdo decirle al taxista que parará para vomitar pues también sentía fatal y llegué allí de madrugada el taxista estirando luego que se le suben los gemelos de ahí y vas a pasar tranquilamente dices que a ver es que dices con perdón que me tenga que ir y no poder celebrar un ascenso con 19 años tu primer ascenso en el fútbol profesional fútbol profesional con tus compañeros pero claro también te digo que la causa es porque te vas con la selección española que no es porque te tengas que ir por pues llegué esa noche como de madrugada y al día siguiente me acuerdo en el desayuno pues te presentar a los compañeros y en la selección era muy buena selección estaban de herrera parejo jordi alba la guardia o sea era una selección porque ya era sub 20 ya sub 20 ya ya saben muchas sí de hecho creo que había jugadores porque yo creo parejo ahí ya había estaba jugando en primera o había debutados yo creo estaba en primera y ya y llegó yo allí y me acuerdo que el primer partido no lo juego de inicio y después ya los siguientes de a juego juego ya todo el torneo y ganar a los que tuve cuando medio centro que no hemos dicho siempre medio centro siempre este pequeño centro que fuiste a villarreal el premio centro medio centro un poquito más adelante un poquito más atrás sobre todo me ponían más de contención de 66 lo normal de 6 a normal sí y siempre es una generación si la de la del 89 de hecho ahí ganamos el oro en los juguetes ganamos el oro también más de victoria victoria hay algunos que ni hemos saboreado y más ese verano ese bueno sería verano si no fue de los mejores veranos verán un ascenso ganas el torneo con el primer equipo en diez días ahí en la ciudad deportiva de hecho empezaba antes y no empezaba el filial que ya era más en segundas era un proyecto de segunda división claro es en la última del playoff claro aún menos tiempo entonces claro yo me voy ahí y después ya me acuerdo que le dije al mister oye dame diez días porque eres que se incorpora sea yo acabé los jugadores de meterán y creo que se incorporaban a los cinco días y les quedan una semana más claro tampoco quería mucho más apoyadas como es el fútbol te pierdes una pretemporada empieza a funcionar el equipo va bien que afuera entra otro no sé qué yo tengo mis dudas ahí claro tú que has vivido esa situación ahora cuando por ejemplo la selección juega en junio que tú les ves que termina la liga juegan en junio y vuelven a los jugadores eso lo pide el jugador oye dame diez días o para los que han estado la selección os damos dos semanas más para disfrutéis o eso a lo mejor hay alguno que quiere volver a entrenar ya eso como es lo suele lo suele decir el club pero bueno si tú ves que lo necesitas si no es que al final hay mucho tú después del año entero y tampoco tenía mucha potestad yo era un chaval no si me dicen ven mañana pero bueno pues sí que verdad que oye pues quieres tomar si dejamos unos días a ellos también hombre si básicamente porque si no pues empalmar dos dos temporadas enteras y la culpa al final es por eso también como jugador dentro la duda a ver si va a venir otro ya empezará a funcionar a ver si le va a molestar pues como pasa en cualquier lado en empresas y en cualquier lado entonces acaba bueno empieza ese vera segundo año segundo año de senior segundo año de senior primer año en segunda y pretemporada con primer equipo si esa pretemporada es que no sé es que la tengo un poco difusa así que verá que hago una pretemporada con pellegrini como entrenador que era una concentración en cerca de los pirineos por huesca por ahí y sí que comparto entrenamientos en el primer equipo y que era me acuerdo de la triple sesión macho era bueno era el preparador físico que ha llevado a pellegrini a todos los lados lo trajo a madrid y lo llevó al city como algo de la triple sesión como era lo será nos levantábamos correr era correr físico después era volver desayunar descansar y antes de comer a las 12 12 y media montaron como una especie de gimnasio pues algunas máquinas con el ejercicio físico más transición y eso era la parte física del gimnasio después descansar ya por la tarde con balón en campo pero claro yo con la edad que tenía estaba hecho polvo y me acuerdo estaba decía decía no quiero levantar ni la cama pero es que sabes qué pasa que cuando eres más joven pues quiere demostrar más claro tú veías a gente marcos sena pues no evidentemente marcos sena se medía y llegaba a entrar en toda la mañana y cuando tenía que correr corría y tú te ponía con el primero claro y yo con el primero y luego lo mismo el tema del gimnasio y tal pues pues sí pero bueno estoy corriendo mirando al entrenador de rojo y que voy el primero y fíjate soy más joven pero aquí estoy el primero así que luego y será tranquilito que bajó a sus 50 partidos esta temporada pero bueno es así así siempre la otra porque sena hizo eso cuando era más joven efectivamente se ganó también no se está claro y penegrini ahí era tan tú ya lo veías el fútbol que hacía y tal porque ahora tú ves a los equipos de peregrini juan bien al fútbol y si peregrini y de hecho yo creo que donde arranca su etapa en europa es en el villarreal y lo hacen muy muy bien ahí el equipo juega espectacular de hecho ahí de ahí va al madrid y le pagaron la cláusula no sé cómo fue en ese momento pero sí sí de villarreal era ese pues ese a ver yo ahí sí que para que ya te digo solice la pretemporada con peregrini después ese año acaba y ya los siguientes ya sí que hago pretemporada y entró en dinámica es decir de lunes a jueves entrenado al primer equipo igual el viernes haría el para el prepartido con el filial hoy a veces incluso iba como con el primer equipo no jugaba y va con el filial esa misma ese mismo día era ya una de las capitán de ser del filial eso que en segunda el primer equipo había jugadorazos de las últimas temporadas es que después vía real desciende pero yo justo el año que desciende me voy al racing ese medio año pero bueno en ese vía real estaba borja valero santicazo la marcos senna bruno soriano nilmar giuseppe rossi yo sé valorente yo sé valorente fue antes villefranco y los que me dejaré y los que me dejaré de los mejor villarreal que hemos visto con tal rodríguez marchena paché después antes de la que liaron de bajar a la segunda ese villarreal era como estelar sí sí pero incluso el que bajamos el que bajas y la plantilla pero pero digo que recordamos en primera luego ya cuando sube cuando baja segunda y vuelve a subir a primera no lo recordamos como el súper villarreal sabes efectivamente yo lo recuerdo así cuando era pequeña de ver los partidos en la sexta si de hecho es que el villarreal es el pellegrini hace semifinales en champions el famoso penalti riquelme ese penalti me pide a mí con la selección española estamos concentrados estamos viendo la semifinal y bueno en todo este proceso también iba pues lo que hablamos de la selección sub 19 como os dije no no voy que también sigue ahí pero europeo y europeo y después llega a sub 20 que voy a este a los juegos del mediterráneo y después ya ahí no sé si me vio pues en la que estaba lópez caro de seleccionado en la sub 21 y me llama la sub 21 yo siendo un año menos y esa sub 21 ahí estaba jai martínez también estaba parejo estábamos jefren suárez el del barça que diego capel y ahí juego eran como las convocatorias son como partidos de 22 partes oficiales de clasificación para el europeo juego dos de lo que voy jugó dos partidos de titular además juego los dos partidos perfecto después entre medias está mundial el mundial sub 20 de egipto que haya voy con los de mi edad juego los dos primeros partidos me acuerdo fase grupos los ganamos el tercero de fase de grupos no me pone que pone aureol romeu aureol romeu que está en el barça pero ahí aureol tenía como tres años menos era como que venía como porque se estaba saliendo en el barça lo que fuera y venía como y lo pone a él ahí está luís millas seleccionador en la sub 20 y después llega octavos y juega aureol yo no juego y en esa parte no se elimina italia podríamos haber hecho bastante más tiramos un equipo también y pero bueno pero es que la cantidad de cosas de bueno de partidos de entrenamientos de selección tan dinámico con 20 20 años tenía 20 21 y 20 21 ayer a la segunda es que a lo mejor lo ves desde fuera y dice lo que pasa es que es como claro puesto es algo a lo mejor como normal sabes entra ya en una dinámica que te llame la selección es normal ir a jugar un europeo es normal o un sí eso es entrar es como no es un bucle pero es normalidad la convocatoria así vas convocado a ver quién va la maletita traje un avión vuelta ya sabes lo que tienes que hacer no tienes que preguntar oye qué hago dónde está en tokia por el traje o ya sabes lo que tienes que hacer si conoces a la gente tal se le da normalidad pero a mí te lo juro que yo soy una de las cosas que más me hubiese gustado 10 esa sensación de yo creo de ver tú y tu nombre en la lista de convocados con cualquier selección cualquier categoría debe ser espectacular bueno ahora está la cosa sensible con los seleccionadores bueno no te llama alguien entonces no ahora no lo quiero que claro yo yo la pregunta que hacer es tú con 20 21 años vives todo eso el el ego cómo te miraba la gente cómo te respondían amigos o familia tú lo recuerdas más o menos de forma clara yo es que he sido muy comedido siempre si no has tenido nunca ese ego desbordado como igual hablas con alguno dice vaya este tío estaba más conocido pero sí pero yo creo que en ese sentido no nunca nos igual me da me hacía de menos o sea yo iba allí a la selección y para mí yo los cosas para mí los compañeros más que yo sea bueno que después yo competía como el que más evidentemente si no estás ahí claro pero que yo sabía mi sitio mi posición no lo sé quizás también la familia del entorno que a mí nunca se me ha dicho en casa joder es una máquina bueno vas a la selección vale bien y joven vale disfruta disfruta hasta por ejemplo yo me acuerdo yo cuando fui a vía real mi padre estaba preocupado porque yo dejará los estudios de hecho estaba súper pendiente yo sí que verá que siempre es un buen estudiante y ir allí también fue pues podría haber sido hostia igual te vienes arriba tal no no yo sigo estudiando yo yo creo que en este caso pues marcos creo que tiene una cabeza sí que que sí puede soportar todas estas cosas pero aún así sigue siendo muy difícil sino a ver es fácil muy difícil gestionar todo es fácil equivocarte es fácil equivocarte pero por eso seguramente en el fútbol hace falta poco no tener un buen entorno que es lo primordial yo creo que lo gestioné bien de ellos a que me ha sacado mi carrera dirección de empresa me he hecho mi máster que no se iba a tirar por en la vida nunca se sabe pero bueno que creo que no perdí el norte sí pero que eso luego se en el fútbol de hecho está en muchos muchos yo creo que está incluso el villarreal al final pues si tenía que decidir entre dos tíos por los que apostamos este que está centrado claro este que tiene todo de frente este que tiene todo de frente sabes este que no yo que sé no se pone el pelo verde ahora mismo porque o que no viene con un ferrari mañana sabes claro sí pues bueno ese tipo de situaciones yo también creo que apostaría por gente así que digas más humilde es que parece tontería pero yo creo que es un aspecto importante porque luego se ven casos y casos de gente top que son buenísimos pero que por cosas así de no tener un poco la cabeza en su sitio y eso empieza yo creo desde eso desde que te vas en infantiles el no dejar los estudios el tener la cabeza que es en que tu padre y tu madre no te digan eres messi y vas a ser messi lo que proyecten sus sus expectativas en ti y también eso es eso como padre pues yo veo bueno hoy en día todo el mundo lo vemos cuando pasa un campo de fútbol de niños a veces ves a padres dices que no es que no le viene bien al chaval es que parece ya que tiene que llegar o que tiene que hacerlo bien o que tiene que marcar el gol yo nunca tuve ese problema en casa a mi padre sin base para que estudiar de hecho mi padre el bueno mi hermano que es ingeniero bueno ha salido mal yo lo firmo en un ingeniero y el otro jugó a jugar en segunda división el grado del primer equipo jugando en primera división y le miran navidad diciendo que tienes a tu madre y todo para el hermano bueno estáis dos años cuántos en segunda 33 años ya real ve baja porque le empuja el primer equipo yo yo estoy tres los dos el primero subo con la generación en la que ascendemos y algunos refuerzos que vinieron hacemos muy buen año de hecho íbamos quintos o la falta de 34 jornadas era un temporada de un filial primer año en segunda y sí lo que para final falta 34 jornada estábamos ahí después pues bueno al final los equipos veteranos aprieta porque tiene el objetivo ascender tal cual era un temporada así que para que éramos un filial atípico no éramos un filial de 20 años como hoy en día no no éramos un filial ya que había jugado yo sí pero yo creo que era más joven o sea de 11 inicial era más joven había bueno estaba mario gaspar creo mario gaspar sí que sí que se ha jugado de hecho al mario lo suben al primer equipo rapidísimo el año siguiente creo ya primer equipo y todo después los años siguientes lo que te digo capitán al tener primer equipo tal y ya el último año el tercero y ahora capitán y sigue a que ahí notaba yo seguramente el club también que mi etapa de afiliada la vía se había se equivocaba se había amortizado digamos entonces es interés al racing que el racing está un poco la situación del vía real de hecho el radio estaba más hundido que el vía real en ese momento en la tabla racing en primera ya estamos hablando y me sale la opción para ir al racing de santandera primera y entonces ahí pues el vía real de hecho me dice bueno marcos quieres y agua primera al rating no me pone ningún programa dice si quieres ir libre libre de contratos y una decisión una decisión libre y ahí tú pasas de en el vía real habías con el primer equipo y has tenido algún primer equipo bueno claro que eso no lo hemos contado con el primer equipo yo debutó con 21 años 20 21 años yo creo con valver nesto al verde en esto al verde estuvo el vía real bueno ya lo sabéis que no le fue bien porque al final creo que no duró cuatro meses o cinco meses y yo debuté con el estado al verde en el sánchez pijuan contra bueno el canutelo y fabiano a todos estos eran equipazos sevilla sería un buen estadio para debutar de hecho hay de hecho hay siempre es que muchas veces al ese gol un gol que mete pires así con el interior que es un partidazo fue 23 o algo así o fue 32 seguro que vemos el gol y ahí debuté yo en primera con el con el vía con el vía real después destituyendo a valverde ponen a juan carlos garrido y ahí ya sí juego un partido titular con el vía real que fue contra el racing curiosamente en santander y después en justo a las semanas sale pues se interesa el racing para ir para allá y el de granada con las facilidades y voy para allí se mira es que es un partido parece que no pero seguramente el partido ese que te dejó hasta contra el racing seguro que despertó ahí el este ya te conocerían también obviamente porque el racing no firma así por pero ojo para aprovechar la oportunidad y mira sí bueno al final yo creo yo siempre lo digo ese año estaba destinado a descender porque voy al racing y desciendo y el día real desciende de cualquier forma pero bueno sí que el racing me dio la oportunidad jugar en primera quizás pilla una época un poco convulsa porque al club cuando estaba lo compró un indio bueno que hubo un lío que no sé si pagaba no pagaba al final bueno al final los jugadores nos pagaron pero bueno que al final la institución está un poco que no se veía estabilidad y ahí está la segunda mitad de temporada la segunda mitad de temporada ahí sí que verá que tengo la oportunidad de jugar jugué el de titular yo veo los mejores partidos queremos jugar todos juega contra el madrid en el bernabéu de titular todo el partido contra el barça en el sardinero titular todo el partido contra el atlético madrid con que estaba falca o diego riba sería un equipazo de la ley también titular todo el partido en el sardinero y en madrid quién estaba joven madrid real me acuerdo macho más que claro como íbamos el racing que estábamos más o menos una situación comprometida que al madrid va por todas y sacó yo creo que no sacó ni medio centro defensivo estaba cristiano caca xavi alonso edy maría ócil que o sea que sacó todo jugón es guau y vamos a georramos no será pp el otro central los arvallon no sé sí bueno ahora está y eso va entonces para calentar al bernabéu es ese mastodonte había ido al bernabéu con el vía real convocado me acuerdo que fue no sé si os acordes un golazo que mete cristiano de falta al vía real a lo largo al lado del portero a diego lópez ese partido estaba en el banquillo pero con el vía real ya había ido pero bueno a ver si yo tampoco tuve la trayectoria en primera división para disfrutar de primera división no se me explico al final estás ahí joder estás dando la mano pasando por allí cada cristiano o sea es una situación que hasta que no yo creo hasta que no llevas un tiempo en primera división no eres consciente y estás calentando miras para arriba tú estás con dentro también lo que tienes que hacer el partido y tal pero no lo disfruta yo creo lo empiezas a disfrutar más cuando ya las temporadas cuando ya tienes tu ficha de profesional de varios de varios años en ese momento estás en una nube juegas al fútbol pues como lo has hecho toda la vida no te das vamos yo que no lo sé pero tú cuando estás jugando ahí no te das cuenta que estás el bernabéu o sea dentro del estadio aunque la gente de chile o en el del atleti o en el que sea ahí os seguís escuchando os sigue pareciendo todo igual no a ver se escucha menos evidentemente se escucha menos no es como jugar en matapiñonera sabes que al final yo que sé que está que está tomando sea y claro ahí está sábado no se escucha es que pasan las cosas muy rápido una jugada así que es verdad que cuando ves el fútbol desde fuera y dice joder ahí en jugar yo ahí la controlo tal sí claro pero cuidado que es que si para ese control se están mirando 90.000 personas ya no fue al control no es un poco que es la sensación de que en primera división se juega dicen está en esta zona te dejo pero cuando ya llegas a las zonas ahí ya muy rápido muy rápido muy preciso pero bueno bueno no contaba en los tres cuartos que pide y le dijo en segunda ahí no tiene respiro en ningún lado del campo llegas a primera división si llegas a tres cuartos se mide mucho más y se nota cuando quieren apretar que aprietan cuando hay momentos que tal pero así que verá que es impresiona un poco hombre del ambiente impresionante yo claro si me metes ahora mismo pues si me sorprende pero sí bueno al final estando allí pues ya claro no pasa de jugar de bernabéu mientras un poco en trance de decir yo estoy jugando al fútbol no estoy viendo que hay aquí 90.000 personas no está pendiente pero bueno es que no te puedo saber pues se va a ir un córner el ruido del tal cual el ambiente es imposible no es que no es que te hagas menos de lo que eres pero que es verdad que no es casualidad las remontadas o lo otro bueno igual en el sardinero cuando está jugando contra el barça por lo mismo si llegas a esos niveles yo creo que ya cuando estás jugando con da igual que sean 80.000 30.000 personas 20.000 30.000 son es igual y 20.000 apretando fuerte por eso te digo y otra vez que al sardinero más dinero con el ambiente de sardinero si hay mucha afición hay mucho a la gente le encanta el fútbol el racing es un histórico lo que estaría ha pasado de pocas malas ahora se está recuperando y yo me alegro un montón porque la verdad es que es un club yo no disfrute la estancia en el racing porque después ya bajamos la segunda yo continúo en el racing y se hace un proyecto que a priori va a ser la leche que vamos a ascender tal pero no pasan cosas raras estaba juan carlos un sube así el y hace un proyecto pues un poco después de lo que él venía del barça venía del barça a ver si entrenar de porteros y quería empezar como como entrenador y viene a hacer un proyecto un poco parecido al barça y antes de empezar la liga lo como que lo echan yo no sé muy bien qué pasó ahí sería algo más que no alcanzó lo echan pero sin haber empezado la liga justo antes en la semana de la liga y traen a bueno a otro entrenador que tenía otra filosofía diferente seguía el propietario que antes has comentado sí sí pero bueno que hubo ahí líos raros detrás es que nunca se sabe si el propietario estaba pero como que puse a un presidente una cabeza digamos de la de la zona para que cosas raras y esa temporada la sufrí mucho porque te sentías con más responsabilidad un club histórico y nos salen las cosas mal desde el principio de hecho acabamos descendiendo a segunda vez o sea fíjate fue un malo en dos años los años de primera también empieza ya mal sin haber empezado la liga ya sí porque bueno el entrenador que vino tenía otras ideas que pues evidente entre los jugadores que habíamos no encarjaban después que el fichaje es que viene uno que se va a otro que no llega que tal que cual tuvimos momentos de temporada duros que sacamos un poco la cabeza tres entrenadores pero al final al final creo que por un punto o así no fue duro eso para un equipo tan histórico como el racing en dos años la gente es decir la ficción apretaba bueno yo me acuerdo sí que verdad que apretaba que bueno si hubiera cambiado la película pero me acuerdo minuto 20 00 en el sardinero bueno pitándote ya ya es un momento que es todo un gran angustia a veces contra el palco me acuerdo que salió está en la noticia es una vez que empezaron a tirar cosas al palco a pedalear no sé qué casi ya llega el momento yo creo que ahí tú entras al campo casi diciendo quizás si no tengas la acción que el bernabéu si no no es que seguro en plan de por favor vamos a meter un gol antes de minuto 15 si no yo quizás y yo no disfrutaba ni fuera de casa o sea tú salías yo tampoco yo yo bueno yo cuando estaba en el fútbol sí que para que si o demás igual demasiado profesional no tampoco desconectaba que igual me hubiera venido bien y lo recomiendo pero yo me acuerdo de sufrir de decir hostia hemos empatado hemos perdido se nos escapan es que incluso ganas y tienes que volver a ganar o sea tú te lo llevabas a casa y si le ha dado mucha totalmente totalmente pero bueno no salió eso claro luego desciendes y es que a ti está el doble que si no se lleva las cosas a casa claro a ver si que hay muchas veces más duras a veces las aficionadas piensan que te da igual o que el jugador está de paso para si eres tú el primer interesado el primero pero vamos el que más de hecho ahí me cambia la vida ese descenso porque después me voy a chip pero sea fíjate si nos hubieran mantenido yo tenía contrato en el racing uno o dos años más pero desciendes entonces claro pues tú quieras seguir buscando algo en el fútbol el club igual no puedo mantener tu contrato y ya vas a tener que que tú eres el primero que no hay que tener un descenso para un futbolista la gente se pensará que no tengo un descenso sin más no pero tener un descenso es de las cosas más y como tener un ascenso desde las mayores alegrías que decía que vino sergio gonzález yo creo que fue de ascender es la cosa más bonita que me ha pasado mejor que cualquier otra cosa que debutar en no sé dónde que deuda de cambio la vida pero que tiene una sensación así pero con un descenso para lo mismo tío que eso se te queda y si los ascensos te cambian la vida yo he tenido dos después con él fue en la ya subimos también la segunda a la segunda también pero los descensos son son duros duros además yo me acuerdo que ese año acabé como si me hubieran pasado siete años por encima siete temporadas porque es que era y a nivel personal no me fue mal o sea yo jugué unos y 35 partidos según debilón o sea no se nos que fuera no entras dos minutos sales no jugué prácticamente y ahí hice cinco goles o sea por eso incluso más dura aún que están ahí también responsable si yo la verdad es que con santander tengo una deuda aunque no parezca pero bueno me alegro mucho que ahora están haciendo muy bien y vamos a mí siempre me han vendido muy bien jugué el típico club histórico que molaría jugarte pero no no creía no tenía mente esa esa idea de una afición tan exigente a ver mejores ese año y luego no es una afición que respalda mucho a los jugadores pero claro es que te ves una situación de pasar de primera a pelear por no irte a la segunda vez es que ellos para ellos son de primera claro es que son de primera primera y claro que en un proyecto de y luego ahí escuchar que es que es que había que jugar sabía juan mil del betis viene cedido en la segunda mitad la temporada juan mi jairo samperio que después estuvo en el sevilla boca negra era el capitán de la selección de eeuu de aquella época en aquella época boca negra un central o sea teníamos david ferreiro que después con el huesca y 200 mil años en primera de boquini que quiera pasar por el que estuvo ese año que estuvo ese año la segunda mitad de la temporada vino como bueno para intentar hacer movimientos estos y usted dorka que después jugó entrar o sea que había jugadores y francis sé que había su capitán en el racing en primera que había venido arriba también se había al equipo para intentar estar arriba y no había mal equipo y de hecho lo cual la carrera de los jugadores lo dice con él después que estuvo también varios años por ahí por el éxito a lo mejor un ejemplo muy parecido es el caso del málaga el año pasado cuando hace un proyecto para subir a primera y mira lo que pasa al final si acabas defendiendo no es hasta qué punto pero vamos si no dejas el otro el málaga durante bueno durante la pretemporada decían el objetivo del mala es ascender muy peligroso eso es muy peligroso y sobre todo la segunda división porque es muy competida la gente no se da cuenta de lo difícil que es la segunda decisión sino o sea es que no hay partido fácil como entres en una dinámica mala es que esto es que peleas por estar abajo la diferencia de puntos en esa zona media con lo que hicieron de pliego que me parece bien hecho porque antes se sirve para que se metía un equipo arriba y no lo movías si entendemos entonces ahora creo que ahí hay más gente que pelea por objetivos y al final hasta el final están ahí todos o sea que te descuidas un poco peleas por no descender te aprietas un poco y te metes empleo hay que ver los últimos años totalmente y históricos del gijón el oviedo o sea hay gente que llegan las últimas de segunda división las últimas jornadas y dice como está la división hay que verlo hay equipos para mí quizás deberían volver a los 20 a los 20 equipos porque se hicieron los 22 por aquella historia que pasó en su momento del sevilla de no sé qué pasó pero es que se hace muy larga en la segunda división se puede hablar sobre esta temporada ha terminado pero súper tarde se hace larga pues el pliego para poco más o sea el último yo termino ahora digo que está en una boda pues era el 17 de junio por ahí yo creo que era en junio pues lo que para luego empezar el rey bueno acaba esa claro bajáis a segunda vez y tú no renovas allí yo tenía contrato pero bueno evidentemente a mí me interesaba por seguir en lo más alto que pudiera bien esas son decisiones es que te cambia la vida y quizás si me hubiera esperado hubiera tenido opciones de continuar segunda división aquí en españa pero bueno justo nada más acabar ahí se aparece la opción de chipre de la bola de lima sol no lo esperaste a ningún equipo de no lo lo hice rápido yo creo que a la semana ya estaba firmando firmando y casi viajando porque bueno ahora os cuento yo vivo en el apolón primero porque había un español allí que era roberto garcía que también aquí ya más mayor que yo que me da su nube de llamar letal que estaban interesados tal económicamente era una buena yo he asumido que económicamente era bueno porque si no tuviese esperado sí 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 económicamente bueno y también porque ese equipo habían a la copa el año anterior y jugaba la previa del europa league solo una ronda claro eso pero claro yo me acuerdo de llegar allí macho y decir con este equipo queremos 200 veces mejores con el equipo que acabo de tener éramos mucho mejores que con lo que es claro que pasa que en chipre se ha jugado mucho a meterse en europa por lo menos en aquella época sí que es verdad que después cuando ya enteramos la pretemporada armamos de hecho viene gastón sangoy que venía del sporting ya que había con primera en el sporting y vino en segunda en el sporting y volvió allí allí fue leyenda y de ahí lo firmó el sporting de gijón y ahora volvía como el hijo propio y al final acaban así y hicimos como 11 jugadores éramos para jugar la previa al europa y más 11 porque el resto eran chavalitos como sea ellos se la jugaban a ese para ganar ese partido si no tiene mucho sentido porque es que éramos yo creo que éramos 11 más o menos que podríamos tener un buen nivel y después el repono que pueden entrar pero que no te iban a y me acuerdo que cuando nos tocó el niza que había quedado tercero a la liga de francia cuarto en la liga francesa psg me imagino psg mónaco inicia y jugamos la ida en chipre en chipre para un partido igualado ganamos 2-0 2-0 después vamos a aniza a jugar la vuelta de hecho justo creo que estaban justo a punto de estrenar el nuevo estadio que se llama como se llama como se llama sí bueno en un nuevo estado que ha hecho el niza muy chulo que es tipo el de el baile como el de alianza arena o muy parecido se llama no sé qué arena también y empezamos a empezar el partido minuto tres o que nos metió en gol ya minuto 5 al larguero digo imposible que nos faltan y un avasallamiento brutal empiezan de hecho el día anterior habían venido los fans del niza con bengalas con no sé qué casi nos peleamos con el campo entrenamiento una como una tangana que había ido al entrenamiento que era puerta cerrada donde la puerta cerrada en el campo pero habían aparecido allí es que me acuerdo perfectamente no sabía como una valla una verja y aparece nada más tenemos un capitán chipriota que era rudo también y se empezaron a pegar ahí en la valla o no tiran bengalas no sé qué no nos dejaban dormir bueno bueno lo típico niveles y 1010 el partido de minuto o dos pero no sé que de hecho fíjate si te estoy contando lo del once que es que me acuerdo que entró un compañero y ahí en la prórroga para perder tiempo en tenía iba a meter a otro poquito al que había metido para desmontar los 11 que quieres un fenómeno y juegas internacional por chipri y todo para que veas en ese momento tenía 18 años o 19 años dentro el entrador tiene sus 11 sí 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 qué pasa que después te clasifica esta europa el club ya sabe que va a recibir dinero y de hecho firmaron del niza a dos jugadores a un delantero y a otro que no media punta con media punta que ya venía ya tendría 35 años y para buenísimo la cam el meriem que había jugado con droga había llegado a final de la europa de la uefa en su momento o sea era un jugador hace y entrenar de aseveria muy bueno es curioso nosotros ahora tenemos a castell en chipre cuéntanos un poco cómo es esa liga o sea cómo comer chipre cómo pagan cómo juegan cuántos equipos pues chipre ahora mismo él tiene un nivel altísimo quizás cuando yo fui había 34 equipos pero es que ahora hay 67 incluso 8 que es que de mucho nivel mucho dinero ha entrado mucho dinero de gente rusa que invierte mucho dinero allí en el fútbol de hecho por ejemplo el pavos tiene dueños rusos el aris de limasol que han ido varios españoles también tiene mucho dinero de hecho son los actuales campeones sea un equipo que era el típico equipo que subía bajaba subía bajaba subía bajaba a medio pasta y ahora son y ahora son hay sueldos gordos porque allí sí que es verdad que cuando firmas firmas en neto que quieras que no no tiene una presión fiscal si la hay pero no sé cómo hacen los clubes pero tú firmas en neto dices yo tanto creo que italia tiene algo parecido para futbolistas y pero no sé si allí no es que tengan no es que no es que sean neto ellos pagarán sus impuestos a lo claro sí que tú eres algo eso es claro cuando igual cuando firma bellingham aquí en españa firma neto pero el madrid por detrás para otro tanto sabes allí también pues eso tú cuando vas más no negocias como aquí dice no tal pues de la mitad un jugador extranjero o sea un jugador español por ejemplo donde sea que firma allí en chipre cuánto puede firmar de una media bien normal no digamos una superestrella pues es que claro 120 netos son 240 en españa entonces tú dices a 120 ya pero es que son 12 mil euros al mes en mi cuenta claro no son 6.500 claro esa es una diferencia importante es una media podría estar ahí a veces que claro hay equipos que estamos hablando que igual a uno le pagan medio kilo es que chipre está muy es que yo me quedo también loco le digo una isla con un millón de habitantes pues es que madrid somos 6 millones una liga de un millón habitantes y pagan esos esos sueldos que a lo mejor el más normalito son 100.000 netos si vos ibas de fuera si si eres de chipre si eres chipriota internacional o cuarenta o sí pero que la gente que se va de aquí por ejemplo tal no creo que se vaya por menos de 100 hombre de tener circunstancia de siempre si vienes dejo haber jugado en segunda haber hecho minutos y haber jugado ahí te van a pagar bien a pagar bien y lo que te decía hay equipos antes por eso antes por ejemplo estaba el apolón a poel que es el típico que le tocaba al madrid siempre en grupo el mítico el mítico también el de nicosia eso es pues ahora ya hay más está por ejemplo en nicosia está la poel el omonia que son muy buenos equipos está en limasol que era donde yo estaba el apolón y el a él ahora está el aris también en pafos está el pafos el anorthosis que también está en la arnaca el aca la arnaca es que de hecho ya ocho equipos que tienen un muy buen presupuesto y que se puede meter en europa antes eran antes eran tres tres si antes era poel que se lleva a todas las ligas que ganaba siempre que tal que cual que tenía muchísimo dinero porque se metía en europa se retroalimenta me meto en champions tengo dinero ganó la liga vamos que está creciendo sí 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 tachamos otro otro país no había nadie pero fue si ahora no yo creo que ninguno de los que ha venido ha dicho de hecho la liga y que el fútbol hay como o sea y prima más el físico prima más es un poco de todo porque es un fútbol pues como el que de hecho por ejemplo hablaba con a castellano contra el aeropuerto justo este verano pues yo sigo yendo allí bastante y mario y mario perdona frank garcía que también juego con él en el burgos ha firmado también la anorthosis y ahora estaba hablando con él estaba allí en chipre y mario se queda y france se queda sorprendido un poco de joder pues cuidado de españa y te piensas que vas a jugar y que vas a un tío le pagan medio kilo claro si va a tirar una falta que es la meta si no vas allí a que la tire por tres metros por encima de la red para eso coge un chipreta efectivamente o sea el que va allí sube mucho el nivel la gente de fuera está muchísimo muchísimo y por esos sueldos al final tú vas si no obviamente dice dices es que un año allí son tres aquí en españa cuando sé que no lo dejo castell y claro que si tengo una opción así ni me lo pienso yo quizás fui muy joven yo reconozco es muy joven yo fui con 23 24 pero yo vamos cualquiera que tiene cerca de los 30 yo digo continúa en la opción vete y si lo haces bien vas a tirarte ahí 5 6 7 años y con 29 años aquí no hablan no lo han roto es complicado 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 que esas cifras no no obviamente pero es que aún así con 23 has dicho 23 25 que no recogió y por los años que ha dicho y son tres cuatro años en segunda no media temporada en primera se convirtió otra segunda con el rato y esa mitad de primera no es que con 23 años de claro todos los dos años de senior en el máximo nivel así un nivel porque para mí más y no hay segunda división del máximo también claro que nos lo hemos comentado con el villarreal que es que no sé si lo hemos comentado debutó en champions también debutó en europa league ese es el año en el que el año que echan a valverde con lo coge barrido y el equipo hace así macho lo coge lo pone a funcionar se clasifica para estaba ya metido en europa league y esa temporada hace una europa league espectacular de hecho me acuerdo que jugamos octavos de final contra el nápoles el nápoles de cabani de jamsic de de gargano o sea era un equipazo en nápoles y yo me acuerdo que yo voy convocada en la ida y en la vuelta voy como con la ida y empatamos a cero allí en nápoles no todavía no se llamaba el estadio maradona se llamaba no sé cómo se llamaba pero me acuerdo que joder allí en nápoles están locos está yo me cogimos en autobús motos por todos los lados pitando insultándote un ambiente brutal me acuerdo allí sampaolo y la vuelta también muy convocado y o perdimos unos 0 no es que no recuerdo muy bien cómo fue pero bueno la vuelta nos clasificamos y hay debutó en europa league entre los últimos cinco minutos o no se van a ir a marcar ross y dos golazos creo y entramos en europa league y ese año bueno la siguiente eliminatoria contra el oporto el aporto de falcao nuestra junta y en ese es el material no me convocan ni a la ida ni a la vuelta como el día real ahí se elimina el día real pero acaba haciendo una temporada que se mete en champions entonces la temporada siguiente en champions con juan carlos barrio también entrenador y ahí debutó fue convocado en champions contra él fue como contra ver de múnich allí en el alianza arena eso sí que impresiona me acuerdo de ir a autobús y llegando al estadio y veías el estadio rojo así con las luces por fuera precioso además ese bayern era river y robin o sea era brutal era brutal y ahí sí que es verdad que estoy en el baquillo no juego ahí sentado así bueno también te digo ni nada más de juego eh vaya vistas es que es que ojo en la fase de grupos que le tocó al vía real le tocó en la fase de grupos de champions bayern de múnich manchester city y nápoles y el vía real o sea esos cuatro en el grupo es fácil toca champions una década así me da igual y también te digo bueno pero dice esas tres suertes esas tres deliberatorias de la guitarra y si suena la flauta encima pues mira pero eso es y ahí voy convocado al del bayern de múnich y voy convocado al de matches de city allí los dos fueran en sí en el campo el city y ahí debutó en el campo vamos en parte más y me saca garrido y al final no me tengaba casi al final me acuerdo de estar calentando tío y estaba un agüero aquí está calentando al lado y debutó sin champions en el campo del city al final es una ilusión que hace decirlo pero la verdad es que yo no considero que yo he jugado champions para mí considerar jugar es jugar y jugar yo lo que considero es que has jugado en primera división en segunda división no es que ha jugado me da igual que sean cinco minutos el símbolo de esta camiseta se ve el símbolo de champions no la quiero porque tenemos el chiringuito al final pero claro que ha jugado champions yo sí considero que jugar europa league porque ese año que nos clasificamos con el apolón jugamos fase de grupos nos llegan a la fase de grupo pero lo jugamos y ese año el grupo era elegida varsovia que conseguimos la primera victoria de un equipo de un equipo chipriota en europa league fuera contra la elegida varsovia estaba elegida varsovia el que se me va en la fecha poniendo que el siguiente nos clasificamos también dejaba sobia en el alacho de roma cada sí que jugaba y participaba y cuando jugaba todo y qué equipo fue el otro bueno y en la siguiente también nos clasificamos pero escucha esta sería buenísima vía también playoff se había eliminatoria porque algo cambió en la uefa y quedamos segundos salida de chipriota y el segundo jugaba la última eliminatoria sólo social no será no negocian las federaciones y juegas una ronda no sé creo que ahora antes no sé si lo mantiene pero si quedas cuarto creo que sólo te juegas una eliminatoria o quinto a las localidades españolas más fuerte sabes y la vida chipriota igual pues igual el tercero de jugar cuatro rondas claro que me pasó el último año en chipre eso sí me pasó y allí sí que no nos clasifican pasamos tres rondas muy difícil claro claro muy difícil de equipos buenos sí pero bueno en este año también nos tocó la última nuestro contra lo contigo con locomotives de moscú la eliminatoria no había moscú en mi vida allí y jugamos la ida en chipre empatamos a uno lo escucha es que había había tenía un equipazo también locomotives de moscú que tenía de centra estaba por luca no ellos son así la ruta pabliuchenco delantero el mítico del tottenham era pabliuchenco manuel fernández no jugó a la valencia un medio centro portugués que era así muy jugón sí sí tenemos seguro bueno allí quedamos 11 chipre después es que me acuerdo perfecta en entre medias de esa jorn de ese parte es eliminatoria de la ida y la vuelta tenemos la primera jornada de la liga chipriota hoy perdemos si perdemos empatamos contra un equipo de abajo que bueno al entrar lo iban a echar porque se llevarán chipre tienen muy poca paciencia se cargan entrenadores facilita no fácil 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 y entonces jugamos la vuelta el ambiente era íbamos en charter no sé qué pero el ambiente era lo han hecho al míster no es que no sé si va a venir viajar ya pero estaba todavía si estaba estaba parecía que le iban a echar bien y viene cabo y daban por hecho que imposible que ganáramos en moscú contra ese equipazo que habíamos empatado y me acuerdo es que el ambiente de la sesión previa del entrenamiento antes del partido era en plan es muy difícil de hecho empieza el partido no sabemos de la área hasta los primeros minutos no domina la primera jugada así que paramos un poco un gol 0 1 ellos tranquilos tal seguían apretadas la segunda que salió un gol 0 2 primera parte primera parte 0 2 al descanso en otro ya motiva no sé que arranca lo mismo empiezan así tal cual 0 3 y después ya siguieron apretando pero ya estaban ellos ya diciendo la gente ya se empezó a ir de la grada pitándoles no sé qué un 0 4 ganamos 0 4 0 4 clasificados para la europa y otro año otra temporada que al final los clubes chipreles les soluciona mucho el presupuesto se meterte y el entrenador llorando pero bueno tampoco duro mucho más pero y no clasificamos y ese año de europa league nos tocó fíjate las casualidades de la vida el villarreal en fase de grupos que fue cuando ya había vuelto a subir con marcelino tal el villarreal el zurich en suiza y él los equipos cuando se van a ser más en las semanas te imagino para ti y contra el villarreal estaría claro pero es que fue curioso macho por la primera jornada de la fase grupo de europa league estábamos jugando contra el zurich meto gol y me expulsan y la siguiente contra el villarreal contra el villarreal allí allí pero bueno fui igual con el equipo hice toda de hecho fui a ver a la residencia en el hotel hice dinámica de ir pues también cuando vas tienes que hacer el pre-partido que es el partido se hace en el campo y necesitan 20 y pico jugadores vamos a hacer un partido con los 18 convocados eso es así siempre no lo del tema de europa league champions y tal los equipos cuando les ves ahí laterales lo ponen rollo en los deportes y está siempre hacen entrenamiento previo en el estadio si es sólo tú jugas en competición europea fuera el otro equipo te tiene que dejar entrenar estadio que aquí es una hora y hay gente de la uefa o sea hay gente que es una hora no te dejan ni hora y 20 ni ahora es una hora y un tío de la uefa que dice empiezas a traerlo primero entrena el equipo visitante y después suele hacerlo el local si quiere madre vale vale siempre nos dejamos en casa en chipre como no jugamos en nuestro campo porque el campo en el que jugaba solíamos jugar no estaba homologado tenemos que irnos a jugar a nicosia al campo de la poel a nuestro nuestro equipo con nuestro campo de local no era el nuestro era de hecho ahora bueno ahora en lima sólo acaban de hacer un pedazo de estadio muy guapo también con colores por fuera para los tres equipos de lima sol para que esté homologado para poder albergar competición europea lo que has dicho de cuando tú entrenas en champions o competición europea tienes un tiempo muy muy marcado sí creo que es una hora no es que entrenen lo que quieran que hagan podido realizar el día siguiente va a estar jugando realmente son entrenamientos es más pues ver dónde vas a jugar espacios un poco es un poco a esto un doble área unos rondos en una salida claro entrenamiento previo a partido no hacen nada igual vienes de un viaje de seis horas sabes que no es que no me cojo el autobús y me voy a ir activación activación y soltar piernas y ya está bueno que bueno si siempre lo veías de la tele y tal lo que no sabía era que eso que era tan pero tiene sentido en plan que te da tan estricto porque si no al final como se tira no pero digo a lo mejor tienen que es que claro a lo mejor tienes que ir de 7 a 8 si no es que después también está en esas cosas está la rueda de prensa que hagan jugador de la prensa que comentar para sabes que ahí está todo hay más de lo que queremos controlado todo controlado bueno pasa esa eliminatoria que has comentado contra villarreal no la pasáis no hay no pasamos y hasta ya te centras en la liga es un poco la dinámica te clasificas pero sabes que es muy difícil clasificarte yo si te clasifica van a jugar otra ronda más porque por nivel te van a peinar y después ya te centras en la liga vamos a intentar clasificarte para el año que viene o ganar un título yo por desgracia macho uno de los yo tengo mucho cariño a la polón y a chipre general pero por desgracia no pude dar ningún título macho allí es que mira por ejemplo año siguiente ya nos clasificamos para para jugar muchas previas pasamos las dos primeras previas contra un equipo lituán y contra un equipo de conoción de la otra bueno no sé y nos eliminó un equipo acerba ya en el cabal así y dais vuelta a todo esto porque empiezas a jugar súper pronto ya no tenemos que ver así que no tiene vacaciones porque empiezan las previas muy pronto es caro y ahí nos eliminan y ya empieza la temporada y en navidad no estoy jugando lo que lo que yo quería que venía a jugar todo y además ahí creo tenía 25 26 y yo decía o 26 y yo decía joder si no juego en 26 años en chipre macho ya no sé igual ahí sí que verá que me impaciente un poco porque al final yo estaba muy a gusto en el club en los seis en chipre sería espectacular o sea que va allí no es tonto ya te lo digo yo porque sigue muy bien es una isla que se ve muy bien y me sale la opción de irme a holanda holanda primera división entonces y era una aventura o sea yo renunciaba a dos años de contrato que había renovado acaba de renovar y digo a holanda a mí firme uno firme en el medio que me quedaba o sea pero voy a estar afirmando ese medio año sí sí pero bueno para mí me voy a arrepentir si no voy a decir claro y que hoy es holanda primera división que no es una ligada interesante sí 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 no no era una opción que tenía ahí ya que y pues al roda ahora está en segunda justo el año siguiente que yo me voy defienden y ahora está en segunda es un histórico allí lo que pasa que al final no es tan famoso como otros pero yo no sabía lo histórico que hasta que vas que lo siempre ya sabemos muy poco o sea yo en ese momento y qué tal ese año ahí ese primer medio año muy muy bien macho teníamos un entrenador muy exigente que era serbio bueno por esa zona y era éramos muchos de varios países en navidad cambian tocan bastante la plantilla llegamos cinco o seis nuevos el equipo estaba ahí ahí peleando con no descender y lo sacamos para la cara pasaba de chipre que al final está bien pero en chiprens cuando yo estaba eran cuatro partidos buenos cinco partidos cuatro equipos el resto era un paseo que no un paseo pero era un equipo de los buenos claro era como se nota como cuando juegas en el madrid aquí juegas buenos que ahora en españa decidir decirlo pero bueno en una situación de mucho la tenemos calidad hoy para no ganar claro sí porque si no aparezco yo con un buen pase aparece el delantero con una buena carrera o el que he hecho también con una falta por las cuadras es sabes que el otro equipo igual no tiene esos recursos entonces es un poco eso y eso no lo anda nada más al final yo iba un club al contrario iba a un club menos dominante claro pero claro te sorprende el nivel porque había jugaron muy muy buenos también en el equipo y claro te enfrentabas al ajax al psv al psv psv al fey enor incluso el germen en el tuente en el germen de hecho el primer año estaba y el segundo año de juego en holanda lo en vez de estar en el germen está en el bit s los dos los años que yo estuve estaba de muchos jugadores no sé qué liga será así más potente pero puede estar y quitas las principales no de italia alemania premier league basa al tier 2 a ver a mí holanda me parecía insultantemente joven los jugadores tics o sea mira que yo tampoco era un abuelo porque de ahí tendría 28 pero es que tú deberías jugar contra ellas y te ponías a 18 19 20 18 19 20 como lo que hace ahora sí sí bueno es que al final es que quedaba primero y decías tu madre mía chaval en nivel el nivel tú y igual algunos a ver si que estaba por ejemplo está aguda en el que está en sevilla se estaba aguda él estaba cluiver estaba despuntando empezar el justin cluiver estaba dolbert el que estuvo después en sevilla ayer a ir a ir a buenísimo después no sé qué hizo pero vamos a ir a buenísimo además que tenía 18 años de 19 y era lo que dices de verdad él haya siempre ha sido y hace poco que hace poco 12 23 años hizo una temporada me acuerdo espectacular el ganaban sí 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 y era y tuve ya la plantilla y era 2 y es decir pues es ello fue contra él estando en el tuente o sea que ya me acuerdo perfectamente macho porque era un saque de banda y no sé cómo que le empujaba así se me queda así mirando como que me quería matar así como pero se queda así que hacía unos cambios después de hecho al año siguiente me enfrente contra él ya estando en el ajax o sea que hay mucho nivel y hay gente muy joven mucho nivel saber por qué ellos apuesta mucho por la gente joven es un fútbol muy rápido o sea no te esperan o sea no te empiezan a nada a ver si encontramos el espacio está el modelo de una no papá papá para adelante si no agradecen de papá para adelante a defender y eso te lo notabas como tuvo a lo mejor como más más posicional si no porque a lo mejor también hay como dos escalas están los tops después hay otro nivel que ya te peleas y lo que me sorprende mucho holanda que yo no sabía de hecho mi donde yo jugaba era desde ese partido al campo así primera división y no era el único había o sea el estadio del lado de knack que es digamos la capital o sea la capital política del país era de hacer por difícil que yo llegué sobre un estadio de 30 mil personas y llegas allí no me jodas pero si no tiene un problema si de riego de clima no tiene para cuidar sí sí pero por ejemplo era era que les ha dado de nada en nuestro roda creo que ahora que querían volver a retomar un poco volver a poner todos de cp natural o algo así es que creo que se lo permitieron a un equipo que subió de segunda entonces claro por ejemplo el del roda lo han puesto a poner o sea lo pusieron de justo dos años antes de que yo llegara o el año anterior lo pusieron de artificial y lo ponemos a poner de natural lo podríamos mirar a ver cuántos quedan no sé si a lo mejor no quedan bueno no sé a lo mejor yo jugué unos cuatro o cinco campos de artificial fácil además es que es que es curioso es que te chocaba porque vas el ambiente todo y de repente artificial y el fútbol es un poco diferente un poco diferente no es que yo creo que pocas veces has visto un estadio que puedan entrar 30.000 personas y que sea artificial las socias a 30.000 personas tienen que ser natural por la división un país que tiene recursos que no tienen problemas de clima es raro es raro sí sí ahora no sé cómo creo que lo querían volver a cambiar pero tengo un amigo allí que dice allí cuando estuve allí que era española un emigrante español tal y hablo bastante con él y creo que me contó no ahora lo quieren cambiar no sé qué tal pero sí sí fue curioso fue fueron dos años estuviste ese medio año ese medio que sumamos que fue muy bien porque nos salvamos y después renové otro y el del siguiente año entero años y medio estás allí uno y un año y medio y ahí sí que es verdad que ahí ya empiezo bien la temporada y tal pero ya después empieza a tener problemas físicos de pulgar elegía yo creo lo ha chaco al campo también a ver esto es una esto nunca se sabe no no bueno pero que no el tema de la pulgaria eso para temas de encima acostumbrado tuvo a natural siempre yo no sé si lo ha chaco a eso o no pero sí que para que me comentó algo hombre es que eso la superficie es una tontería pero no sí 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 a ver es que tú vas a hacer más mayor también multifactorial no no todo no a ver está claro a ver yo siempre lo digo cuando es un apoyo natural que ahora afecta porque lo que es la superficie cd con tu barrio si apoyas así las superficies con así si vas a artificial apoyar a los golpeos por ejemplo además en holanda se jugaba con mucho golpeo muy duro o sea le golpeaba yo no he visto jugadores que la compañera mejora valor te sí espectacular o sea un tío así en tirillas te la ponía de punta a punta pero un golpe de en peine plano iba recto no sonaba eso persona de hecho marcó varios golazos con nosotros ese jugador o sea tenían muy buen golpeo y el ritmo del balón era siempre muy papá yo que eso viene del foro holandés lo típico pero era muy fuerte al balón y en cn artificial ya sabes que no es poner el campo muy húmedo o tienes que hacer mucha fuerza se nota mucho y ahí ya acabo con problemas físicos y nada me tuvo que operar me pusieron me operai y me pusieron una malla de bub de puerge me pusieron primero es que cada vez empezaba a tener problemas en los autores y en digamos la zona abdominal baja vale primero me operé de una hernia al deportista es como una hernia pues que ahí se te del esfuerzo vale y ahí sí que me operé en olama pues una malla pero los problemas de los autores no se me corrigieron no me mejoró y ya y justo faltaban creo que dos fechas para la temporada que no tenía contrato dije mi amiga españa a recuperar y eso con 29 28 29 28 29 es que ya tengo la tercera te operas de una cosa pero luego no recuperas bien esa jugada los adultos entonces yo vengo a españa y hablo con gente más o menos entendida me recomiendan ejercicios los hago quizás me precipito no lo sé me opero pero me operé por mi cuenta me pague la operación intenté buscar la mejor opción al mejor doctor pero no fue bien no fue una operación o no era lo que yo necesitaba sabes hacia un casa yo también soy un jugador alto si yo mucha igual estoy equivocada pero yo siempre digo joder si operar de publicidad siendo muy alto yo creo es peor porque como que tienes al autor muy largo y no sé como yo creo que cuando eres jugador bajo ojos y es que he visto jueves han operado lo mismo que yo y bajitos y en un mes estaban ya funcionando y a mí me costó así que para que la operación no fue de todos bien bueno hubo complicaciones me tuvieron que volver a abrir me sangró no se me cerraron no me cerraron bien los vasos en la primera tampoco pero no se me no se me no me cerraron bien o sea no me con el bisturio eléctrico este que a la vez que corta como digamos como que cauteriza si los vasos no se me hizo bien de unos derrames por las piernas bueno tampoco quiero entrar en detalles pero pero me costó bastante y entonces ya sí sí hombre claro es duro porque te ves jugando en primera y yo que sé y acabas que bueno y que no te ves competir de hecho bueno ahí él fue en la brada que estaba en segunda vez haciendo un proyecto ya para subir y tal se interesa al principio al final digo yo tampoco me veo metiéndome ahí ya sabes ya al final acabas ahí acabo ahí porque bueno me permitían entrenar que también le doy las gracias para volver a engancharme tal me firman de hecho me firman sin estar recuperado de hecho me firman y a las dos semanas de firmar le digo me tengo que volver a meter en quirófano porque es que me duele igual tío es que estaba ya entrenando haciendo cosas pero no podías no podía seguramente en quirófano tal recuperación y ya sí que para que acabo la temporada que nos clasificamos para playoff que ahí jugamos contra contra la vía real ve contra el primer el primer partido fue la real sociedad que tenía un equipazo está el enorme es que claro es que a veces juega contra filiales pero es que son equipazos y seis y nos clasificamos estaba adiós ni en el mítico dión y se dice tanto goles cada día también estaba y ese buen año fue la bradita un año espectáculo esa milla yo entró por milla a mí ya lo firma el tenerife navidad y a mí me firman pues un poco no para sustituirle porque ya al final no estaba todavía en forma pero bueno fue un poco la la pieza si llevo que más a la posición pero con otro ascenso sino porque jugamos real sociedad ve nos clasificamos villarreal ve nos toca que era un equipazo de rechucuece cerrado o sea era un equipazo díder a darío poveda pautorres vaya a ver si es el año que asciende el elche si eso es que no se elimina no se elimina el vía real macho el vía real de hecho el jugo me acuerdo el partido de vuelta porque no sé qué me pasó la semana anterior tuve que tomarme antibióticos y tal y ya el partido vuelta en vía real que ya empezaba a hacer calor porque sea junio yo estaba mareado es que me acuerdo justo en el vistorio el exterior el mini estadio el vía real que no es lo habrán cambiado desde que estaba yo siquiera así está como debajo y ahí es que hacía un calor y es que me acuerdo de estar para calentar y sudando ya pero como de esto que como sería de la piscina y no había salido a calentar y yo creo que todos los antibióticos me tomé esa semana tal de hecho me perdí algún entrenamiento pero y me acuerdo de esa primera estaba estaba como y nos eliminan nos eliminan y hasta el año siguiente el segunda vez y haces otro año esos años residentes renuevo en el fuel la entonces empiezo jugando pero ahí ya empieza a tener muchos problemas que no ellos que lo ha hecho un poco a pues nada no haber recuperado bien el tema de la pubalgia me empieza a romper muchas veces el vicefe moral empiezo de titular pero a las tres jornadas me empieza a romper y era recuperarme romper me recupero y ya el equipo el míster hizo mere hizo un equipo con pablo clavería con cristóbal más en el medio cedric en punta muy buen equipo y se asciende se asciende en huelva que se quedó primero y hasta ese hasta ese momento había sido un jugador con de lesiones no no va a ver siempre que no sea que sea así rompible pero a ver bueno no no te va a decir que no porque sí que es verdad que en ciertos momentos sí que tenía lesiones macho por ejemplo en la primera temporada en el raci no tuve bueno más que una facitis que no podía ni andar pero bueno esta somos la leche yo me acuerdo que yo me levantaba de la cama a veneje mejor del raci me pibón me pichaba cortico y desde la plata pero es que me levanta la cabeza y no entreno imposible que entrenes yo decía imposible aunque te maten no entren en marco no seas tonto tal que deje de marco bueno entrenaba corría como el que más pero pues somos así así también conoce otros compañeros que le doli a la vez hay de todo es que no mejor no tal y lo veas así eso decían que van a entrenar y no entrenaba sí 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 yo te lo juro que a veces me levantaba de la cama mea y decía no me creo que es imposible entrenar pero bueno si lesiones lesiones con chipres pues sí que tuve alguna con la cuerda fijas que es que después hablas que hablamos de chip en chipre y nos ante ni puta idea bueno pues en chipre yo me hice una rotura de fibras y me metía en una cámara hiperbárica es que me recuerda a la del submarino titán porque bueno tampoco pero es que era muy parecida será como sí 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 y me metían dentro oxígeno puro y te metía y te metían presión como no sé cómo lo hacen país para como que te entre más oxígeno y que más oxígeno sangre eso es y también una cámara presión y te miran por una ventanilla hay mucha gente que duerme así soy mucho futbolista es que no es lo mismo esto es esto esto es esto es esto es esto es esto es como como necesitan o sea a ver hermérico y pobre sí 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 es que es hiperbario no lo sé pero era o sea que era en plan o sea que a veces dicen ojo los recursos que tenían que medios tienen para meterme ahí ya no estaba en el club esa que era un sitio y si necesitabas resonancia ahora y después de fue la que después de fue la alzán se alzán se sí sí bueno al final son proyectos que salen o no salen como hablamos de ese año del racing si totalmente crees que vas a hacer play ahora vamos a entender y mira al final yo por ejemplo hace mi dejo a que más sueltas tenía te vas al rey no sé que te ajuste que pero no considero que no haya tenido suerte o sea tengo una carrera que no había soñado envidiable ya pero es que depende con quién te compares siempre y dicen joder lo que has hecho y después ves que has estado con ande herrera cuando la subo con javi martínez y dices si hay empresas que facturan 100.000 un millón otras que facturan billones año a año si no puede comparar quiero decir hasta una carrera dios sinceramente si volvió la segunda división champions ropa ley y europa ley experiencia en todos esos sitios y además de selección experiencia internacionales no en eso sí que esté orgullosa de ha sido fuera de no haberse apalancado y eso bueno sansei y después las rozas el daño de sansei que ahí es cuando terminas que haya terminado ya terminó y ahí acabó el fútbol yo siempre lo digo el fútbol te deja a ti o no no si es que te deja a ti yo podría haber seguido peleando a ver buscados sitios pero ya sí que verá que ya tomó la decisión y yo mira es que si lo digo mucho pero preciosa un entrenador joven que un jugador viejo y él y ese es el camino que ahora estoy llevando y que es importante también el timing el saber irte en el momento adecuado sí bueno yo he visto de todo yo he visto gente que la ves ahí peleando con treinta y pico que se va a un sitio que se convirtió sí bueno pero está tocando buenas categorías y por eso que hay pero claro que hay la gente que dices oye pues a ver lo dejo pero él él sé que está en segunda porque porque es un animal pero que es que él seguiría que sea sí sí a ver bueno aplicado a ver cuando todas las categorías es difícil bajar claro o sea tú estás acostumbrado a llegar a un vestuario y que sea tu vestuario y que esté tu taquilla claro que no es que no es que seas un pijo pero nada que sigue enamorando de cosas después ha ido bajando y tal y ya va viendo cosas y yo no me hizo y escucha yo la misma dedicación que le ponía en la roza es la última semana los compañeros era la misma que le ponía en el villarreal la semana que iba a jugar no sé qué pasó eso viene eso viene en tu que tenía que hacer phone rollers y tenía que estirar si tenía que hacer un poco de fuerza se tenía que descansar yo quizás me lo tomo demasiado en serio en futbol y hace un respiro un respiro bueno pero a ver todo el mundo se arrepiente de cosas lo dice hay por poder haber hecho esto pero aún así hombre preciera carrera que has tenido si se hace arrepentirme de eso que no haberme arrepentido bueno antes de la voy a enseñar las camisetas sí qué pedazo de camiseta que se vean bien que se vean bien que poca gente lleva el 6 con la camiseta de la selección española y no vale de la tienda oficial es hacértela tú y luego mira bajar un poquito ah pero espera que se me lo diga un detalle y esta bola esto qué a ver cuántos tenéis esto hablando de carreras camisetas de esta la tendrán pocos jueves y no sé si no nos hemos dejado ninguna también del sanz y de la roza pero bueno la podéis ver igual más pero está espectacular a mí me ha flipado yo hice la carga me parece una carrera que claro obviamente que ha estado un nivel que es un nivel y la gente que está contigo pues a lo mejor la ves a andrés herrera pues como está pero a mí me parece una carrera envidiable y ojalá ojalá tener esa carrera macho digamos que tú estás en el percentil más alto posible quiero decir de un millón de personas que ha intentado jugar al fútbol y soy consciente y estoy muy agradecido a la trayectoria que he tenido o sea desde el Villarreal que me da la oportunidad que voy siendo un niño el Racing que apuesta por mí el Apolón que confía en mí ah bueno y que te lo has currado y has valido para jugar en esos equipos también y como tú dices me lo he tomado demasiado en serio bueno pues ahí tienes el recompensa y luego ya para terminando ya la de hoy que ha sido top la que siempre hacemos una pregunta ahí al final para todos los que vienen ¿quién te gustaría a lo mejor alguien así que hayas coincidido que conozcas que pueda venir pues eso a tener un rato como el que has tenido tú yo que sé alguien así que tenga que sea interesante y que tú la que pueda molar que la gente te pueda gustar pues bueno conocí a mucha gente pero os voy a dar los nombres que viven aquí en Madrid además besos tanto besos mírse bueno uno de ellos es Cristóbal Márquez lo conocéis del Fuenla del Fuenla sí tiene una trayectoria muy amigo mío de hecho yo coincidí con el Villarreal B haciendo con él haciendo con él que es mayor que yo tres o cuatro años mayor que yo y sigue ahí al pie del cañón sí 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 está en el Fuenla jugamos el otro día nosotros contra él sí sí pues Cristóbal tiene una carrera que si os la cuenta también ese sí que ha tenido altibajos me quito el sombrero o sea me quito el sombrero o sea ha tocado lo arriba ha tocado abajo ha vuelto a ir para arriba tiene que venir 100% sí sí no tiene una carrera muy chula y también os voy a decir Santiago Palacios que no sé si os suena ese puede que pero del Pozuelo sí sí todo el Pozuelo vale ya sí es como me apunta mexicano sí el mexicano sí yo coincidí con él en Roda en una pretemporada pero es que ya os lo contará bueno si tiene la oportunidad detrás de cómo llega él al Roda bueno una historia muy muy chula y después que él quería venir a España viene aquí al Pozuelo sí vale vale pero al mexicano jugando en México o sea tiene una tiene cosas que contar también de lujo buenísimo Santiago Palacios encima nos da dos os pasó el número sí 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 no de lujo eso siempre lo pedimos siempre siempre ese y más eso es nada a todos los que nos escucháis y nos veis mil gracias acordaos estás suscritos valorad el episodio valorad el el podcast en Spotify dejad un comentario lo que queráis a ver qué os ha parecido a quién nos gustaría que trajésemos cualquier cosilla y nos veremos en en Twitch eso es ¿no? y la semana que viene otro la semana que viene más eso es nada Marcos mil gracias por venir ha sido una historia top y encantadísimos mil gracias nada gracias a vosotros y y esto no acaba porque ahora me voy a meter el tema entrenador y ahora hasta dónde llegamos eso tía es decir que tú ya hasta dónde llegamos y esto es más difícil el fútbol continúa yo creo que es más difícil pero la dedicación la mentalidad que tú tienes pues es que jugadores hay 25 y entrar en los ayuno efectivo es lo que hablamos de los porteros que complicada pero seguro que con la dedicación que le has puesto tú al fútbol te va a ir súper bien y también tienen más años que un jugador ¿eh? tienen más años de rendimiento que un jugador de campo puedes estar 40 años tranquilamente entrenando sí a ver yo lo digo mucho también que bueno para cerrar tampoco no vas a hablar que ahora mismo es como si fuera un Benjamín ahora mismo empiezo ahora mismo soy un Benjamín y tengo que dar pasos sé que hay que acertar también lo que eliges como un futbolista una decisión te cambia aparte el trabajo tiene que estar o sea no es casualidad los entrenadores que llegan no es casualidad los que hay mucha gente preparada yo lo digo seguramente estamos en la época de mejor preparados están los entrenadores bueno vosotros los tenéis los habéis tenido y los tendréis sí y la diferencia es pequeños yo lo achaco mucho a la gestión del grupo gestión emocional cada vez más total yo creo que es muy 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 importante y lo que dices tú que jugadores a 25 y entrenadores 1 así sí que el entrenador vuela rápido bueno pues nada la semana que viene más y mejor hasta la semana que viene muchas gracias Marcos chao gracias gracias Gracias.